Al mediodía que vienes todo de camping y a la tarde hacen debajo de casa y pues a la día con las mongueras, también aquí está el agua y me quiso mojarse, ya estaba mala. Pues hay que ponerse bien para los fiestas, ¿eh? Ay, claro. No, fijaros, estamos aquí... No, ya me escuchó, ¿eh? Déjala, sí escucha. No, fijaros, estamos en el resto del archipiélago de... es el resto de las islas del archipiélago de Cortegada. Las Driñas, ¿qué es eso que se ve ahí? Sí, porque se ve muy poquito, que es donde las bateas... Esta de aquí, que parecen dos, es una que se llama Beira Chica... Eso es el pedrusco grande, sí. Claro, eso es el pedrusco grande. La de atrás es Malbeira Grande y el pedrusco grande, que es el Iyotodocón. ¿Ves que es característico? Que es de color blanco, ¿no? Es que es donde dice el padre Eros, que era la... Ah, ¿dónde fue usted? Ah, sí. Claro, es un pedrusco, es el Iyotodocón, es una piedra muy grande. Es granito, pero es característico porque es totalmente blanco. ¿De qué pensáis que puede ser blanco? De las cagadas, ¿no? Sí. De, claro, es una piedra muy importante. Imaginaros, nosotros en invierno, cuando tenemos frío, llegamos a casa y enchufamos la calefacción, ¿no?